La agencia libre de la NBA pasó hace unas semanas, y fue un frenesí de emociones para los aficionados de los equipos. Ver quién se va, quién se queda o quién viene, rumores de traspasos, incluso traspasos confirmados, es lo que le da sabor a la temporada baja de la NBA. Eso sí, no todos los equipos hacen una buena agencia libre, pero los que lo hacen ponen a sus equipos en una posición para ganar o hacen ruido en la temporada. En este video hablaremos de los ganadores de la agencia libre del 2023. Agarra tus palomitas que esto comienza ya. Para mí, los claros ganadores de la agencia libre fueron los Lakers, que en todo momento tuvieron una meta en mente, conseguir jugadores que se acoplaran bien para LeBron James. ¡Y lo hicieron! Regresaron a D'Angelo Russell, Rui Hachimura y Austin Rivers, que este último fue, para mí, el mejor contrato de toda la agencia libre. Tres jugadores que fueron piezas claves del equipo que llegó a las finales de conferencia. Un buen contrato es de Gabe Vincent, un jugador que complementa bien a LeBron James. Siempre hace la mejor decisión, un buen tirador de tres y se mueve bien sin el balón en sus manos. Además de tener piezas claves para el banquillo, como Jackson Hayes, Cam Reddish o Torian Prince, que me gustó este último por su flexibilidad defensiva y tener diferentes matchups. Los jugadores que se van, como Malik Beasley, Mohamed Bamba o Dennis Schroeder, fueron sustituidos por jugadores con las mismas características, pero con mejor contrato, lo que pone a los Lakers como un candidato al campeonato, dándole armas al dúo de LeBron James y Anthony Davis. Número 2. Milwaukee Bucks. Con pequeños movimientos puedes cimentar a tu equipo para la siguiente temporada. Y eso fue lo que hicieron los Bucks, reteniendo al equipo que fue primero en el este. Retirieron a Chris Middleton, su segunda estrella, y a Brooke López, un jugador que estuvo en la discusión por el jugador defensivo del año. Dejaron ir a Joe Ingles y Jevon Carter, que no pudieron competir con el dinero que le ofrecieron a otros equipos. Y aunque se fue a Wesley Matthews, trae a una versión más joven de él, en Malik Beasley, que está en un año de prueba después de su temporada mediocre en los Lakers. Teniendo a Janice Antetokounmpo sano, y con los jugadores de rol sanos, no veo por qué no pueden competir por un campeonato. Número 3. Los Phoenix Suns. La pregunta de todos, después del traspaso de Bradley Beal a los Suns fue, ¿y quién más va a jugar? Ya que los Suns dieron a Chris Paul, Landry Chávez, 4 picks de primera ronda y 6 picks de segunda ronda. James Jones se puso manos a la obra, y con el poco espacio salarial que tenía, hizo maravillas en la agencia libre. 3. Trajeron a jugadores de rol que complementaban con las estrellas, Eric Gordon como un buen anotador desde la banca, e incluso puede cerrar partidos, y Ita Bates D-Up, siendo un defensor activo y tirando casi 40% del campo. Eso sí, en pocos intentos, espero que esto mejore. Y retienes al Josh Okogi, un gran defensor con mucho que mejorar. ¡Y BOL BOL! Que espero no solo viva de su tiempo de preparatoria y siga demostrando su potencial. Lo mismo que con los Vox, con pequeños movimientos puedes poner a tu equipo en una mejor posición que en años pasados. Y los Suns lo demostraron poniéndose equipo, en mi opinión, en una mejor situación que el año pasado, siendo otro favorito para el campeonato la próxima temporada. Honestamente quería poner al Miami Heat, simplemente por los rumores de los traspasos de Damian Lillard a la de equipo. Pero como todavía no se ha concretado nada, solo están los rumores, y todavía no sabemos quién se va, quién se queda para el equipo, entonces no lo pondré aquí. Solo espero que se concrete el traspaso para ver cómo queda, y si lo hacen, para mí son claros ganadores igualmente en la offseason. Imagina tener a Damian Lillard, Jimmy Butler, Bama de Bayo. Estuvieron cerca, pero siento que les faltó anotación en el equipo, y Damian Lillard les probé eso. Es un traspaso que me gusta, y espero que se realice. Y espero, espero que no se realice en mis vacaciones. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden seguirme en mi Twitter que es arroba jazzman-12 y en mi cuenta en TikTok que es arroba de Moonshift. Suscríbanse, denle like y denle a la campana de notificaciones para que siempre estén enterados de cuando yo suba un nuevo video. Yo soy Lalo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.